Con mi canción la gloria va por los caminos de la dios En Rusia están los camaradas de mi división Tierra azul a las terras de España Llevaré, se fundirá la vieja en la tórmica Y tal, vuelva por mí el marquilla Calle la voz al final Brille en el sol las flechas señalán Para ti que mi vuelta alborotada te esperan El reclamor del clarín inmortal En la tizaña queda como del lugar Con aire de campana, vuelo de la paz Resuelta los tambores, Europa rompe albores Aligerando luzes por nuestro caminar Con lujo de combate, yo retornaré Cantos y paisajes que te digan de ver Abantando hoy, para el mundo sonrido llevaremos el sol Abantando hoy, para un cielo batido llevamos a Dios Abantando hoy, para un mundo sonrido llevamos el sol Abantando hoy, para un mundo sonrido llevamos el sol Abantando hoy, para un mundo sonrido llevamos el sol